y ministra de Planificación Nacional y Política Económica, señor Sigifredo Pérez, jefe de Operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Yamilet Mata, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica, y al señor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien nos acompaña remotamente desde Honduras. Saludamos también a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico del día de hoy, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar los medios de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Escucharemos a la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este martes 24 de noviembre. Buenas tardes. El país registró 1.304 casos confirmados de COVID-19 para el día sábado 21 de noviembre. 955 casos para el domingo 22, 618 casos para el día lunes 23 y el martes 24 registra 895 casos, llegando a un total de 133.190 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el sábado, 297 son por nexo epidemiológico y 1.007 son por laboratorio. En el caso del domingo, 108 son por nexo y 847 son por laboratorio. El lunes 79 fueron por nexo epidemiológico y 539 por laboratorio. Y para el día de hoy martes, tenemos 263 por nexo epidemiológico y 632 por laboratorio. Se contabilizan 81.973 personas recuperadas. 501 personas se encuentran hospitalizadas, 208 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 0 a los 89 años. El sábado se reportaron 16 lamentables fallecimientos. El día domingo se reportaron 10. Para el día lunes se contabilizaron un total de 7 y para hoy martes se suman 21. Llegando así a un total de 1.662 decesos relacionados con COVID-19. De estos, 632 son mujeres y 1.030 son hombres. Agradecemos a la directora de la Salud, a la doctora Priscila Herrera. A continuación, vamos a escuchar a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y gobernadora ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, la señora Pilar Garrido. Muy buenas tardes, doña Pilar. Buenas tardes, un saludo especial a Dante, quien nos acompaña mediante medios electrónicos, a Mauricio, también a los colegas de la Comisión Nacional de Emergencias, a Sigifredo y a Yamilet. Quisiera agradecer a nombre del Gobierno de la República al Banco Centroamericano de Integración Económica por todo el aporte que da nuestro país. Este aporte, durante la crisis, ha estado marcado por donaciones cerca de 1,5 millones de dólares, tanto en dispositivos sanitarios como también en ese apoyo a la investigación por parte del Clodomiro Picado. También en este momento, otro momento de crisis por el que acabamos de pasar, hemos tenido el apoyo del Banco, lo cual celebramos el día de hoy como por un monte de 500 mil dólares de una donación que se hace para mitigar los efectos que tuvo el huracán ETA en el paso por nuestro país. No es lo único que hacemos de manera conjunta con el Banco Centroamericano de Integración Económica, es un socio estratégico desde hace ya mucho tiempo que nos ha acompañado con proyectos de inversión pública claves sean estos carreteras, hospitales, acueductos y alcantarillados, todos estos muy relevantes para poder garantizar recuperación económica, crecimiento potencial y empleo. Nuevamente me uno y en nombre del Gobierno de la República agradezco la donación que en este momento celebramos y esa buena relación que tenemos con el Banco, quien acompaña no únicamente a nuestro país en momentos de crisis, sino también en momentos de paz para generar condiciones de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la señora Pilar Gallido. De inmediato vamos a escuchar las palabras del señor Dante Mossi, a quien le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Pilar Gallido, Ministra de Planificación y mi gobernadora. Señora Yamilet Mata, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias. Señor Cifredo Pérez, jefe de operación de la Comisión Nacional de Emergencias. Señor Mauricio Chacón, oficia de la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias a todos los costarricenses que nos sintonizan el día de hoy. Yo quiero, en nombre del directorio del Banco Centroamericano, reconocer que Costa Rica no solamente es un país beneficiario, es un país socio de este banco. Y algo que he admirado mucho del presidente Alvarado es su expresión, que el BESI es nuestro banco. Así que estamos a la orden. También estamos, como ustedes saben, generando a solicitud de los presidentes de Centroamérica, un programa de reconstrucción regional resiliente, del cual Costa Rica es un país emblemático con el tema de la lucha contra el cambio climático. Y esperamos que este socio, como lo es Costa Rica con su agenda de descarbonización, nos ayude a toda Centroamérica a realmente poder hacer uso de estos fondos muy blandos del Fondo Verde del Clima. Sin más, mis pesares por las pérdidas que se pueden haber dado por estos eventos tropicales frecuentes que nos están acechando a Centroamérica. Y obviamente es una razón más por la cual este programa de Costa Rica de descarbonización es tan importante, no solo para Costa Rica, sino para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por dejarnos ser el socio inseparable de Costa Rica. Señora Gobernadora, un gusto. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Mossi. Y a continuación, precisamente, vamos a pasar a ser testigos de esta firma que consiste en aprobación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica y una cooperación técnica no reembolsable bajo la modalidad de ayuda de emergencia por un monto de 500 mil dólares a la República de Costa Rica para apoyarle a afrontar la emergencia ocasionada por el huracán ETA. Sin más, les pedimos, por favor, ponerse en pie, siempre ocupando, por favor, sus espacios. Le pedimos al señor Mauricio Chacón, oficial jefe del país del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica, por favor, suscribir este importante acuerdo. A continuación, suscribe también la señora Yamila Mata, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Muy bien, vamos a tomar una fotografía, doña Yamila, tal vez si se queda por ahí para tomar una fotografía, doña Pilar y don Sigifredo, siempre ocupando sus espacios, por favor. Bien, muchísimas gracias a los representantes, tanto del gobierno como del Banco Centroamericano. Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica. A continuación, vamos a escuchar a la señora Yamila Mata, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Muy buenas tardes, doña Yamila. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, don Dante Mussi, que nos acompaña de forma virtual, igualmente muy buenas tardes, a don Mauricio, nuestro oficial en jefe para el país, a don Sigifredo Pérez, muy buenas tardes, nuestro jefe de operaciones y director de gestión de riesgos. En realidad, para nosotros, como Comisión Nacional de Emergencias, realmente queremos extender el agradecimiento profundo, ¿verdad?, porque en estos momentos la solidaridad del BCIE nuevamente toca las puertas en Costa Rica, como en muchas otras ocasiones. Ahora lo hace ante la emergencia por el paso del huracán ETA. Hay unas estimaciones que más de 300 mil personas fueron afectadas en nuestro país de forma directa o indirecta. Los daños son múltiples en muchos cantones de nuestro país. Entonces, realmente el agradecimiento profundo, nuevamente lo externamos. van a ser utilizados estos recursos para la adquisición de alimentos, para la adquisición de colchones, para la apertura de albergues, igualmente para todo lo que son los reservorios y accesorios diversos para que la población tenga agua potable tan importante en estos momentos de la pandemia por el COVID-19. Nuevamente, muchísimas gracias por los recursos donados. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doña Yamilet. Y a continuación, para finalizar este periodo de intervenciones, escucharemos al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor Sigifredo Pérez. Muy buenas tardes. Sigifredo. Muy buenas tardes, don Mauricio. Muy buenas tardes, señora ministra de Pilar Garrido, doña Yamilet Mata, directora ejecutiva, a todos y a todas los presentes en este auditorio. Quiero informar que en el marco de la aplicación del modelo de gestión compartida de Costa Rica trabaja y se cuida, hemos estado trabajando en la actualización de los instrumentos que han sido aplicados por los gobiernos locales en el marco de las mesas de trabajo de los comités municipales de emergencia. Y para el mes de diciembre vamos a tener actualizado el instrumento de la autoevaluación que realizan los comités de emergencia, con el fin de poder facilitar el plan de acción que desarrolla cada uno de los comités en su territorio por espacio de 15 días en el marco de la intervención del modelo en los territorios y en la aplicación de las estrategias que cada uno de los comités de emergencia desarrolla. Asimismo, es importante recordar a todos y a todas que a partir del mes de diciembre es necesario hacer la renovación de la carta para la restricción vehicular que va a regir durante el mes de diciembre y durante el mes de enero esta carta para poder desarrollar las actividades en cada una de las áreas y en cada uno de los territorios que están establecidas en el decreto y que pueden ser aplicadas a través de esta carta. Importante además mencionar que en el marco de la atención de la emergencia por el huracán ETA la Comisión Nacional de Emergencias está en este momento en conjunto con los gobiernos locales y con los comités municipales de emergencia haciendo una intervención en más de 154 puntos diferentes en 25 cantones con una inversión que ronda los 1.600 millones de colones para tratar de apoyar a nivel local la intervención en ríos o la habilitación de rutas cantonales o de rutas vecinales que se vieron afectadas muy fuertemente producto de los impactos que generó sobre nuestro país el huracán ETA. Asimismo mantenemos todavía 76 personas en 7 alojamientos temporales que están siendo atendidas por los comités municipales de emergencia hasta que sus viviendas, sus casas o los lugares donde habitan tengan las condiciones óptimas para poder regresar. Además, atendemos en cerca de 8 o 9 alojamientos personas positivas, en este momento 148 personas que han sido movilizadas a estos centros de atención para que puedan recibir el cuido adecuado y la recuperación debida a la enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, don Sigifredo. El día de hoy no contamos con prensa de manera presencial, tampoco contamos con consultas de medios regionales, así que de esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos tanto a las autoridades de gobierno que nos acompañaron el día de hoy como a los representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, tanto al señor Dante Mossi como al señor Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica. Antes de finalizar, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.